El de los hermanos Herrera, él es Rancho San Isidro. A ver dónde está el señor. Y regálele fuerte aplauso mi gente. Ahí está Rancho San Isidro. Que pasa al centro de prueba por ahí su representante. Alguien que se encuentre por ahí de los hermanos de Rancho San Isidro. Ahí está. Fuente el aplauso que se escuche. El rancho que ayer ganó el premio del primer lugar. Nos vamos con el segundo. El segundo rancho que en esta noche se presenta. Es un rancho que está causando sensación. Su propietario se encuentra por ahí en Estados Unidos, me parece. Es el señor Confilio Rumaldo. Rancho al amanecer. Esta noche lo manda su representante. A Isidro Rumaldo. Fuente el aplauso. Ahí está. Nos vamos. El tercer rancho que esta noche se presenta. Y nos manda otros ejemplares de alto calibre. Él es un jaripeo. Un jaripeo. A ver, vamos a volcarnos para acá, para las cámaras. Señores ganaderos. Él es un ganadero que ha hecho tradición. Fue de los pioneros en la cantada de Osorio para traer sus ejemplares. Él es el señor, el señor Bravo, de Rancho La Libertad. Fuerte el aplauso por ahí para Rancho La Libertad. Y esta noche nos manda unos ejemplares que nos manda su representante. El señor Alfredo Bravo. Ahí viene, ahí viene, qué elegancia. De rojo. Este es el aplauso del señor Bravo. Claro que siempre es la libertad de esta noche nos manda. Nos manda unos ejemplares. Pura dinamita. Así es. Y para cerrar con leche de oro nos acompaña un rancho que también anda de lo mejor. Ellos nos acompañan de Guadalupe. Guadalupe Santana me parece. Los amigos de Rancho El Loro Negro, Francisco Herrera, en esta noche nos manda su hermano. El señor Berrea. Claro que sí, fuerte el aplauso. Rancho El Loro Negro. Muy bien, señores y señores. Se ha llegado la hora de presentar a los señores jinetes. Vamos a iniciar por ahí con el sorteo que se va a llevar a cabo. Vamos a tirar por ahí los papelitos. Y vamos a ver. Vamos a solicitar la presencia del primer jinete. Directamente desde donde la tierra no vale nada. Él es el pequeño tonto. Pequeño tonto, gran aplauso y fuerte el aplauso. Vamos a formarnos por ahí. Que ahorita pasamos. Que agarre el primer número. Ahí en la tómbola, la meta de la mano en la tómbola. Vamos a agarrar uno por uno para que se vaya conformando la lista. Vamos a ver qué le favorece la suerte. Salve, señores y señores. Pedimos la presencia del segundo jinete. Él es, venido desde el Estado, el Estado de México. Él es el gallito El Loro de Chicano. ¡Fuerte el aplauso! A ver, le vuelves ahí viene, gallito El Loro, distrito federal. A ver, pues es un paisano. Y nos vamos. Vamos a ver qué todo le va a tocar como primero para iniciar. Y ahorita nos vamos con otros. Éntale, la mano a la tómbola y vamos a ver cuál es el bueno. Vamos a ver qué todo le va a tocar como primero. Vamos a ver qué todo le va a tocar como primero. Vamos a ver qué todo le va a librar. Más tan�ado, carsito League serias. Alquenarnos para消費 y pidenadores de Juana. Vamos a regresar como primero para iniciar. A los buenos torsamos y gettinados. Y yo conozito. Colorismo, te ganas de ganas de ganas. Paulementक買第一stone. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!